Buenos días, esta mañana se hace oficial que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia va a participar de forma directa en un proyecto europeo, en este caso de la mano de Hungría, que es el líder oficial de este proyecto y en el que también participan dos países más, tanto Rumanía como Austria, y bueno, pues en este caso, de todos los proyectos que se presentaron en la Unión Europea, este concretamente ha sido seleccionado y Alhama va a poder participar y en este caso va a recibir por parte del líder 150.000 euros para poder transformar un espacio verde en nuestro municipio. En este caso, quiero trasladarle a todos los vecinos que el espacio escogido ha sido el espacio que hay anexo a los almacenes del Teivilla. Como todos sabéis, siempre ha sido por parte de este equipo de gobierno un objetivo fundamental el poder transformar toda esa zona, el reconvertirla en un espacio de ocio, un espacio totalmente alternativo, enfocado no solamente a los jóvenes, sino también a las familias, un espacio que todo el mundo pueda disfrutar. Y de esta forma se va a crear un espacio totalmente libre, con sombras, amplio, para que se puedan realizar diversas actividades en la zona externa. Esta mañana también me acompañan el director general de la Unión Europea, Adrián, y también me acompaña Quino, que es el gerente de CREA 360, a los que les voy a hacer la palabra para que nos puedan contar un poquito más en qué consiste este proyecto y la importancia que tiene esta participación dentro de la Unión Europea y, en este caso, para Alhama de Murcia. Como ha comentado la señora alcaldesa, Alhama de Murcia va a participar como socio de transferencia en un proyecto europeo vinculado en acciones innovadoras para la mejora de los entornos urbanos de la Unión Europea. Con este proyecto lo que va a hacer Alhama es recibir buenas prácticas europeas para mejorar el reverdecimiento y las zonas urbanas y públicas del municipio. Como se ha comentado, se presentaron más de un centenar de propuestas a la Unión Europea, de las cuales solo una veintena fueron aprobadas y una de esas va a ser la que va a participar Alhama de Murcia como representante español. Es importante que las administraciones locales de España participen de estos proyectos con el objetivo de fomentar el proyecto europeo y la desimilización de cualquiera de esas propuestas que existen a nivel europeo y que puedan, en este caso, reflejarse sobre el municipio de Alhama de Murcia. Felicitar al municipio de Alhama de Murcia por participar y ser parte de este proyecto y esperemos que durante los veinticuatro meses que va a durar esta experiencia europea se vea reflejado en el tramado urbano del municipio. Bueno, pues hoy estamos aquí en Alhama, encantados de poder dar esta buena noticia a todos los alhameños. Bien es sabido que es el sentido de este gobierno regional que tiene un carácter muy municipalista y nuestra Dirección General, también la Dirección General de Unión Europea, se ocupa de establecer puentes con todas las instituciones europeas y en este caso en particular nos alegramos de que Alhama de Murcia pueda participar de este importante proyecto, de ser el único municipio español seleccionado para este intercambio de buenas prácticas, lo cual va a beneficiar no solo en esta obra tan importante que se va a desarrollar, sino también enriquecer al Ayuntamiento, poder internacionalizarlo, que se le conozca todo lo bueno que se hace aquí el equipo de gobierno de Alhama, lo que está haciendo para Alhama y para los alhameños y que también se puedan incorporar buenas prácticas de otras regiones europeas, que eso es el espíritu de la Unión Europea, el compartir buenas prácticas, el ayudarse entre todos y eso es lo que nosotros desde el gobierno regional estamos fomentando. Por eso, cuando surgió esta oportunidad de participar en este proyecto, que es un poco la misión que tiene nuestra Dirección General, de identificar oportunidades tanto para los entes regionales como también para los entes locales, pensamos en Alhama de Murcia, pensamos en María la Alcaldesa, que tiene una visión muy moderna y abierta al mundo y por eso le damos la enhorabuena de poder haber preparado tan buena propuesta y que eso haya dado sus frutos y que ahora se pueda materializar en una inversión que es bastante importante y que va a mejorar la vida de los alhameños, que ese es el espíritu de la Unión Europea. Gracias por ver el video.